Así es, esta semana estamos martes, miércoles, jueves de 9.30 a 18 horas de corrido en la Plaza Central, como mencionaste. Ayer estuvieron chicas de la Cooperativa de Trabajo, hoy nos acompañan alumnos del séptimo año del IPEA que están haciendo las pasantías en el Complejo Ambiental. Ellos están a cargo de lo que es la reacomodación, la readecuación del vivero, principalmente. Y nos acompañan hoy en el stand, y bueno, seguramente mañana también vengan chicas de la Cooperativa, también está el personal municipal para recibirlos, que puedan venir en el horario que les resulte más conveniente. Pueden traer, como siempre, los reciclables que tengan, y sobre todo aquellos especiales, por ejemplo, aceite de cocina, RAE, es importantísimo, si tienen pilas, todo lo que ustedes tengan en casa y sepan, no tengan dudas si es reciclable o no, se llegan y van a recibir la información necesaria. Mando y corrido, digo, hasta las 6 de la tarde. Sí, sí, estamos de corrido hasta las 6 de la tarde, para poder tener un horario amplio y que la gente que sale de trabajar o vuelve, lleva a los chicos a la escuela, pueda estar. Mañana, 21 de septiembre, día de la primavera, también vamos a estar acá, así que lléguense cuando quieran. En el caso de que no pueda traerlo de casa, ¿hay un sistema de traslado ya programado? No, por el momento no, pero pueden llegarse y comentar la situación. De todos modos, este es un día particular, pero siempre pueden llevarlo al Complejo Ambiental. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 19 horas y los días sábados, de 7 a 13 horas. Por el momento son esos los horarios. Igual estamos también viendo la manera de poder ampliar el horario para que la gente pueda llegarse de lunes a lunes al Complejo. Perfecto. ¿Algo más, Jero? No, bueno, agradecerle a los chicos que se hicieron presentes, a la gente que ya estuvo viniendo. Ayer tuvimos mucho material, hoy también. Vamos a estar hasta mañana, así que los esperamos cuando quieran venir. Bárbaro. 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 Bárbaro.